Muchas gracias. Pues ya, ya creo que lo pensó que era delgado. No, con mucho gusto que te mire totalmente en contra de estos... De esta limitación que está usted, puntualidad, diciendo. Yo digo que hay que llamar a remisión de cuentas a los que hicieron esto. Y le voy a decir una cosa, yo no voy a ser tapadera de nadie. Si existió en su momento una irregularidad en el cual se quiso afectar a estas familias, que se llame a cuentas a los que hicieron eso. Esa es la primera respuesta que yo le tengo que decir. Obviamente es una facultad exclusiva en su momento del delegado, o del delegado que estuvo. Hay que llamar a cuentas, sin duda alguna, a los ciudadanos. Tenemos que saber las consideraciones y lo que se hizo en su momento. Cuente con mi apoyo, por supuesto, si en mi función como diputado federal existe, obviamente llamar a cuentas. ¿Qué se puede hacer, por supuesto? En exhortos, con puntos de acuerdo, para que obviamente se aclare. Hay que aclarar las cosas primero. Creo que las dos partes tienen que, por supuesto, en los momentos decir las cosas como son. Si hubo una arbitrariedad, obviamente se castigue. Por eso estamos con el Sistema Nacional Anticorrupción, porque usted va a poder como ciudadano, obviamente ahora sí, tomar en consideración cuáles son los fundamentos que en su momento tomaron estos delegados, o tomó el director jurídico en su momento, y llamarlos a cuentas. Si nos hacemos obviamente de la vista gorda y no atacamos el problema que usted está mencionando, pues simplemente estaremos llevando más agua al molino de estas personas. Estoy totalmente de acuerdo con usted, que no se tiene que afectar a ningún predio irregular. Como ya lo dijo también Carlos, tenemos que darle la debilidad a que estos predios, a que estos asentamientos sean ya regulares, o que ya están regularizados, vamos a entender, por los servicios que ya tienen. Estoy totalmente a favor de usted. Por el tema de la beneficia del agua, pues es un tema más que nada que no creo que se privatice. Acuérdese que el dictamen de la Ley Nacional de Aguas, que obviamente está ahorita detenido en la Cámara de Diputados, establece obviamente más que nada la regulación de todo el país. Es decir, usted decía que a lo mejor no importa el tema de la infraestructura hidráulica. Yo creo que sí importa mucho, porque sabe qué está sucediendo con esta infraestructura hidráulica. Todos los chipotas que se están haciendo en las comerías, están haciendo su agosto, obviamente la gente que vende y tal. Y se lo puedo decir, constatado, con todos los comuneros que me he entrevistado en Santa Rosa, en San Bartolo, así también como en Acopilco, y todos coinciden en el mismo. Es decir, el agua que tenemos en los mantos acuíferos que hay en el subsuelo de Coquimalpa, son ricos, tenemos muchísima agua, el tema es cómo la podemos aprovechar. La infraestructura, punto número uno, está arrasada, y dos, no tenemos la infraestructura para que esa agua no se desperdicie. Se está desperdiciando casi en un 60% de los manantiales y de los mantos acuíferos, toda el agua que se está desperdiciando, amigos, se está yendo al suelo, se está yendo al subsuelo. Tenemos que aprovechar esa agua y es un tema de infraestructura y de inversión. No sé si Carlos, ¿cuál era la otra pregunta? Que se va a hacer el agua y el tema, por supuesto. El desarrollo urbano. El desarrollo urbano, sí, por supuesto, ya lo contesté. El tema de desarrollo urbano, pues, como ya lo reiteré, no más mancha urbana, obviamente también, por supuesto, estoy a favor, yo ya hice un convenio con los colonos de Santa Fe para defender a carpa y espada del predio de la Mexicana, que se haga un proyecto ecológico, porque obviamente no es un caro, ni yo, téngalo por seguro, es el PRD, de que quiera hacer en ese predio, porque yo tengo, y les voy a mandar copias de toda la documentación que tiene el PRD, es decir, desde Luis Cházaro y toda la gente de Doneluna, hacer, obviamente, casas o hacer unidades habitacionales en el predio de la Mexicana. Yo ya lo denuncié a través de redes sociales y voy a estar totalmente a favor, es decir, de que este predio siga siendo un predio ecológico. Rescatar la ramera poniente, por supuesto, que está abandonada, tenemos que hacer un proyecto, obviamente, ecológico también ahí, pero todo y sin duda alguna se genera o se va a generar a través, obviamente, de etiquetar recursos para que estos desarrollos realmente crezcan. Entonces, no sé si con mucho gusto quisiera abordar base en el tema, sería con mucho gusto en otra ocasión, si usted me lo permita, pero cuesta con una cosa, estoy a sus órdenes, en lo que de mi parte puedo vivir. Bueno, bien, nada más quisiera que prensara su posición por los dos candidatos, tanto de Morena como del PAN, en torno al programa de Nacional, están dos proyectos, uno que mandó Carlos Urbañano Rea en 2012, y que no prescribe hasta después de cinco años, y que ese es el riesgo que lo pueda aprobar la Asamblea Legislativa de este federal. El otro es el que mandó Adriano Urbañano Rea, a través de la actual administración, que es Mario Valdés, el 13 de abril de este año, hay dos proyectos en el gobierno y en la Asamblea Legislativa. El proyecto que manda Carlos Urbañano Rea, es un proyecto pernicioso y decisivo para la aprobación de Cuatumalpa. Ese va a estar muy al pendiente de que no sea subido el de él. El otro proyecto que manda la actual administración, digamos de Mario Valdés, regulariza 50 asentamientos de los 68 que condenaron el desarrollo. Y los otros 18 dicen que hay que tratarnos como debe de ser el programa delegacional. Nosotros estamos planteando, y esta semana tuvimos una reunión con la fracción del PAN, la Asamblea Legislativa, donde el diputado Santiago Taguada estuvo con nosotros y ellos se comprometen a precisamente impulsar un programa delegacional que sea participativo y con la colaboración y la participación de toda la gente de Cuatumalpa, pero obviamente con una actualización de padrón, de llamados asentamientos irregulares, dándose el tratamiento que marca, digamos, de los criterios, porque debe de contener tres criterios fundamentales, la necesidad social, el crecimiento natural de la población y la ecología. En base a esos criterios se debe de realizar el programa de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Y aquí estamos planteando que se abra, hay un acuerdo político con el titular de la SEDUBI, Jaira Escuro Coronel, y del regado aquí de Cuatumalpa Remedios de Derma, en el 2008, que detuvimos el proyecto en la Asamblea cuando se iba a aprobar un proyecto pernicioso. No se ha realizado el programa en 20 años casi, hay un desfase de 20 años, y le quieren aplicar a los asentamientos llamados irregulares precisamente una normatividad obsoleta e incongruente. Entonces, queremos saber, si usted está de acuerdo en que se abra el programa y que se consente con la población de Cuatumalpa, asentamiento por asentamiento, colonia por colonia, y son 50 colonias, digamos, populares, 5 pueblos rurales, que es San Mateo Tratenango, San Lorenzo, Copilco, San Pablo, Chimarpa, Fontadero y San Pedro, Cuatumalpa. Entonces, queremos que se revise puntualmente con todos los asentamientos, y además, pero también debe de participar a la Asamblea Legislativa, para que de esa forma, y el gobierno sindicato federal, a través de la SEDUBI, para que vaya bien consensado y que refleje las demandas sociales y no los intereses de las inmobiliarias. Totalmente de acuerdo. Yo lo que quiero decirle en este momento es que eso es una facultad también, por supuesto no negamos la nuestra, pero también es una facultad que debemos de preguntarle a los candidatos de diputados locales. porque obviamente es materia, literalmente, de los diputados locales y así también del delegado, o de los candidatos a delegados.